La doctora Leticia Rueda, directora del Instituto Hondureño de Seguridad Social en Choluteca, descartó que se haya o se estén remitiendo a los pacientes derechohabientes al hospital público u otro centro asistencial, que no sea del sistema de servicios médicos afiliados al Seguro Social. El Instituto Hondureño de Seguridad Social en la ciudad de Choluteca tiene servicios subrogados con una clínica privada y la clínica privada atiende todos los días de la semana 24 horas al día. Los pacientes asegurados pueden asistir al centro médico quirúrgico, que es el sistema de emergencias que tenemos, hospitalizaciones, cirugías, cesáreas y partos para los asegurados de la zona sur. Además del servicio de emergencia, tenemos 10 clínicas en los sistemas médicos de empresas, que son la mayoría de las camaroneras, que es nuestra población más fuerte y azucarera. Entonces el Seguro Social está atendiendo normalmente. ¿Ustedes no han remitido al hospital pacientes? No, nosotros no podemos remitir pacientes al hospital. Tal vez hay algunos servicios, ¿verdad? Por ejemplo, las señoras embarazadas, que solo no han demostrado que tienen 10 cotizaciones en el Seguro Social. La ley dice que una mujer tiene que haber tenido 10 cotizaciones para poder ser atendida en parto y cesárea. Tal vez esa paciente tiene que ir al hospital. Pero esa es la parte de la ley que nosotros no la podemos modificar. Según la doctora Rueda, no se ha parado de brindar atenciones a sus afiliados en Choluteca y dio a conocer cuáles son los padecimientos que más adolecen los pacientes asegurados. No, el Seguro Social en Choluteca no ha parado, ¿verdad? Si han leído las noticias, algunos servicios a nivel nacional se han paralizado, pero nosotros estamos atendiendo normalmente sin ningún retraso. ¿Y cuáles son ahorita las, la tendencia en cuanto a las enfermedades que han sido las más atendidas? Pues ahorita tenemos bastantes problemas respiratorios, ¿verdad? Diarrea, las enfermedades comunes que vienen ahorita con la parte de las lluvias también, ¿verdad? Los pacientes con enfermedades crónicas. No hay ningún brote diferente a la morbilidad normal que atendemos mensualmente. ¿Y cuentan con los medicamentos necesarios para atender a los pacientes que llegan? Sí, la semana pasada nos abasteció el almacén central y tenemos medicamentos para pacientes crónicos, enfermedades comunes también. Las atenciones en el Seguro Social no se han detenido, pese a que en otras partes del país se han presentado inconvenientes. Sin embargo, el sistema de servicios médicos en la zona sur para los derechohabientes están siendo evacuados.